Estamos encantados porque la gente está cantando las canciones como locos desde la primera hasta la última, las antiguas, las modernas. Cuando subimos a Wainapichu, arriba del todo, íbamos todo el equipo con cámaras de televisión, incluso un de esos saxofonistas, subió el saxofón y que la firmamos el Condor Pasha, tomando ahí arriba, y guardamos una credencial en una de las rocas y tenemos que ir a algún momento a ver si está allí, a buscarla y a poner otra más y a poner otra de estas giras, y ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!